¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Porque aquí los son los eternos consagrados y mundialistas guapos guapos del centro! ¡El viejo lindo Bruno Román Limpancel! ¡Producciones! ¡Ahora! ¡Arriba! Arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba! ¡Gratto tengo el escenario! ¡Arriba! ¡Gresa muertosita! ¡Casamos en la cinta! ¡Y donde se la revinchan los centros consagrados! ¡Vamos a centro a levantar los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡La artista para el presentativo de Santiago! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! 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 Como dice, es el flor, y hoy tenemos la vida, los guapos, como dice, es el flor. Y hoy tenemos la vida, los guapos, como dice, es el flor, y hoy tenemos la vida, los guapos, como dice, es el flor. Y hoy tenemos la vida, los guapos, como dice, es el flor, y hoy tenemos la vida, los guapos, como dice, es el flor. Y hoy tenemos la vida, los guapos. 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 ¡Gracias! 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 Comprale su pochito, compre su pochito ... ¡Gracias! Comprale su pochito, ahí estáy ese pochito ... ¡No importa la lluvia, Paradise y 전ón! ¡Yo lo hice con mucho cariño ... ¡Gracias! ¡D надivisioneco ... ¡Trabajé tanto para este jubilas하게! ¡No importa la lluvia! de menos y congelados guapos del centro y Angélica Dómez con mucho cariño compre baratito nomás, amigo no te aproveches la situación, por favor compren su pochito, compren su pochito, ahí están cinco soles, cinco soles aquí, aquí compren su pochito compren su pochito, ahí están para todos, para todos ¡Arriba, arriba, 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 arriba y donde están los varones varones, varones varones buen pez ay, 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 a mí la fuerza de alegría compren su pochito, compren su pochito, ahí están señores, señores, ahí atrás, por favor, ahí atrás no te aproveches la situación, no más a mí a mí la calidad no tiene precio así es, ya va a pasar, ya va a pasar ya va a pasar ya va a pasar ya va a pasar a ver, algún chamán que nos dice, ¿va a pasar o no? aquí está tu precio, ya va a pasar ya va a pasar aquí está tu gente, tu público te ama, te quiere a ver dónde está la ganadora de bailas esa mochicita, esa mochicita, esa mochicita, esa mochicita dónde están las chicas solteritas solteras, arriba, solteras, arriba, solteras arriba las mochitas, compren tu mochita por ahí ahí, ahí, compren tu mochita, compren tu mochita no te abuses, mamá, papacita ve a un precio módico, no más papá no te aproveches la situación, vete a un precio módico acá, acá, está el dedo señores los poches, los poches, los poches, los poches, los poches los poches, los poches, los poches, los poches, los poches oye, oye, oye ahora me voy a lanzar, me voy a lanzar va ingresando la ganadora de cuerpo soltero va ingresando, señoras y señores aquí está la ganadora va ingresando la ganadora del cuerpo soltero de gran concurso de intento ahí va a ver les escucha, ¿no? les escucha la ganadora de cuerpo soltero ¡lo brazo arriba! ¡lo brazo arriba! ¡lo brazo arriba! ¡lo brazo arriba! ¡Guergario! ¡sobre el segundo! ¡sobre la reina! ¡Augelica! ¡Augelica! ¡Augelica y lo rey! la apreviación, la apreviación la ganadora del concurso de cantidad ¡el tema cuerpo soltero! ¡Escucha! ¡Una cuanta sí te dice! ¡Una cuanta sí te dice! ¡Una cuanta sí te dice! ¡No me voy a ver! ¡Vamos! ¡Eperio ahora! ¡100! ¡200! ¡300! ¡300! ¡Sobres! ¡Felicidades! 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 ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡No deshabilita gente de Jauja! ¡No deshabilita gente de Jauja! ¡No deshabilita gente de Ayacucho! ¡No deshabilita gente de Ayacucho! ¡Ayacucho! 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 ¡Ayacucho!